Roberto Ramírez, Director Nacional de Mantenimiento del Ministerio de Educación, el cual estableció que tiene, aquí dicen, más de 900 centros educativos aún faltan por mantenimiento. O sea, a estas alturas hay 900 centros educativos que no han podido ser intervenidos por el Ministerio de Educación, sin embargo, ellos alegan o piensan que en los meses que faltan, ellos van a poder intervenir estos centros educativos, estos 900 centros educativos que faltan. Para nosotros creemos que es bastante difícil que eso suceda, en lo particular conocemos de colegios que realmente necesitan una intervención completa, no un maquillaje como es lo que siempre hace el Ministerio de Educación.